Hola, bienvenido al canal. Hoy os traigo un batido que ayudará a bajar vuestro colesterol. Necesitamos un racimo pequeño de uvas, el zumo de dos naranjas, una manzana y una cucharada de harina de avena. La uva contiene un compuesto que se llama resveratrol que nos ayuda a bajar el colesterol. La manzana a comer una al día también nos ayuda a eliminar las grasas que tienen los alimentos. La naranja contiene mucha vitamina C y también es buena para bajar el colesterol malo, al igual que la avena. Voy a triturar toda esta fruta. En primer lugar voy a echar el cuenco de uva. Ya las tengo lavadas, le he quitado los rabitos y voy a añadir también la manzana que la he pelado y la he troceado. Incorporo el zumo de las dos naranjas, aproximadamente 250 mililitros y una cucharada de harina de avena. También podéis utilizar copos de avena. Lo trituramos todo y se nos queda este jugo o este batido. Aquí tenemos dos opciones, bien tomarlo con la piel de la uva que contiene muchas vitaminas o bien lo colamos. Yo, en este caso, lo voy a colar. Y ayudándome de una cuchara voy a ir moviéndolo para que la pulpa y los restos no impida que se pueda colar bien el jugo. Si este zumo o este jugo lo tomáis durante 15 días seguidos, a mí me ha ido muy bien para bajar el colesterol. Aporta también muchísimas vitaminas, de modo que contienen muchos beneficios. Además de bajarnos el colesterol, tiene vitamina C y la uva, que también es un buen antioxidante. Yo lo suelo tomar en ayunas y a las dos horas aproximadamente me tomo el desayuno. Si lo hacéis en casa, decidme qué resultado os ha dado. Este batido o este zumo o este jugo. Espero que os ayude que podáis compartir el vídeo, que os podáis suscribir al canal si os apetece, le dais a la campanita para recibir las próximas recetas y nos vemos en el próximo. ¡Chao!